Música Ay, yo volveré, yo volveré, ay, yo me voy a besar tu labio Música No cambiaré, no cambiaré mi vida, la forma en que te amo Y porque yo ando parrandiendo, me amenazaste con dejarme Y como yo no te hice caso, ya me dejaste olvidarte Y como yo no te hice caso, ya me dejaste olvidarte Música Ay, tú tienes que comprenderme porque soy así Y aunque yo ando parrandiendo, vivo recordando Que fue en una borrallera que te conocí Y contigo fue que pasé el guayabo Música Que fue en una borrallera que te conocí Y contigo fue que pasé el guayabo Música Decime ya, decime ya, si quieres que yo vuelva contigo Porque si no me tocará mi vida, coger otro camino Pero entiende de que nunca, yo le he faltado a nuestro amor Pero es que ahora llega y resulta que no me aceptas como soy Pero es que ahora llega y resulta que no me aceptas como soy Música Ay, tú tienes que comprenderme porque soy así Si después de una borrallera yo llego a borrallera Déjate de encerrar que tú eres para mí Y contigo quiero pasar el guayabo Música El guayabo Música Música Música